Y continuamos aquí en la Mole Comic Con Internacional 2020 Y en esta ocasión estamos con nada más y nada menos que Con el actor que hace el doblaje de Garfield Es un gran honor estar aquí porque es un personaje de toda nuestra infancia ¿Cómo se le ha hecho México? Son padrísimos, me han recibido muy bien Estoy muy feliz de estar aquí en Ciudad de México Yo estuve en dos oportunidades aquí en este país, en Oaxaca Pero hace varios años atrás Y ahora me siento muy feliz porque la recepción ha sido muy buena Muchas gracias por recibirme, me gustaría quedarme aquí Por favor, una pregunta que creo que todo el mundo se la hace Para hacer doblaje, usted que estudió ¿Cómo la gente se puede acercar a este hermoso arte que es el doblaje? ¿Y qué recomendaciones le podría hacer a las personas que quieren dedicarse a esto? Primero, ser actor o actriz, en el caso de una mujer Es algo que ayuda mucho para poder hacer doblaje Y para poder desarrollar la actuación en este tipo de actividad Lo otro es leer, leer, leer mucho Así se aprende a interpretar y a transmitir emociones Eso es Y ya nada más, por último, ¿cómo ha visto la convención va ya comparada con otros lugares? En Guadalajara, digo, en Oaxaca, usted había ido a otra convención o algo por el estilo ¿Ha notado alguna diferencia en el público o algo así? La cantidad de público Esto es infinitamente superior a lo que es Imagina en Oaxaca A pesar de que en las dos oportunidades que estuve allá La gente atiborró el recinto Y aquí, por lo que veo, el recinto es mucho más amplio, más grande Y hay mucha más gente que lo que vi allá en Imagina en Oaxaca Pero allá y acá me han recibido muy bien Y estoy feliz de estar acá en México El país maravilloso Perfecto, y ahora sí ya, la última pregunta ¿Cuál ha sido el personaje que más trabajo le ha costado doblar? ¿Cuál ha sido lo que más le ha costado en su carrera y por qué? Lo que más me ha costado No ha sido precisamente dibujos animados Sino que han sido corpóreos Yo debo reconocer que tengo un punto negro en mi vida profesional Que hice el doblaje de Donald Trump en The Apprentice Ese fue el personaje que más me costó doblar Porque se trataba de entregarle vida a un personaje que no es personaje Que es el mismo Por lo tanto tenía que sonar como el mismo Eso fue lo que más me costó Pero ahora ya no lo doblo más Nunca más Perfecto, muchas gracias por su tiempo Y bueno, nosotros continuamos aquí en La Mole En esta ocasión estuvimos con... Sandro Larenas La voz de Garfield Saludos amigos Pórtense bien y cuiden el planeta Muchísimas gracias por tu tiempo Y continuamos aquí en La Convención Gracias ¡Gracias!